¿Cómo están? Sean bienvenidos a Senado Noticias AM a las 10 de la mañana en punto. Nos reencontramos como siempre todos los días para revisar información legislativa que va a marcar esta jornada. Ya estamos a martes 17 de abril. Un adelanto también de lo que se viene en comisiones, la sala de sesiones y mucho más. Soy Betta de Fuentes, acompáñame en los próximos minutos a revisar actualidad también. Y como todas las mañanas queremos saber qué nos depara el clima. Todos los días revisamos la página de Meteorología de Chile, que hasta ahora la mañana nos apunta de que máxima van a haber apenas 20 grados. Sigue las heladas matinales según Meteorología y hay lluvias para el sur de nuestro país, menos que la jornada de ayer. Si vemos en la región de Valparaíso, 20 grados para hoy, 17 y 18 grados para los próximos días. Región Metropolitana, 26 grados para hoy, 26 y 27 para el resto de la semana. Si nos vamos al sur de nuestro país, hay lluvias hoy solo en Punta Arenas, máxima de 11 grados. Revisamos también algunos avisos, alertas de meteorología. Hay viento normal a moderado en las regiones de los lagos y Aicena. Así que por lo menos esta jornada no hay lluvias para el sur de nuestro país. Tomen también precaución en Avenida España, la ruta que une Viña del Mar con Valparaíso. Hay restricción vehicular todavía. Hoy, dígitos terminados en 7 y 8 por si vienen a esta zona de nuestro país. Vamos de inmediato a materias legislativas. Como todos los martes, revisamos lo que nos depara la sala de sesiones para esta tarde. Para eso ya estamos en estudio con nuestro periodista Cristian Reyes. A que le damos la bienvenida. Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Betxabe? Muy buenos días a todos. Nos ven hasta la encena de Noticias AM. Cristian, hoy tenemos una jornada nuevamente de sala de sesiones, donde se debaten, como siempre, proyectos de ley muy importantes. Hoy tenemos uno relacionado con un día especial, ¿no? Así es. Se trata de instalar una FMI por iniciativa de una moción de la Cámara de Diputados. Hablamos del Día Nacional de la Paz. Quizás a usted no le suene mayormente conocido. Claro, porque se pretendía instaurar el 15 de abril. En este caso ya pasó este periodo, así que estaríamos pensando ya en el siguiente. Y la idea es fomentarlo, pero mediante la promoción de la cultura, las artes y el patrimonio. Se va a permitir que, por ejemplo, las instituciones públicas puedan alzar su bandera, hacer distinto tipo de actividades. Pero, claro, es interesante porque también se da en el contexto de una etapa de modernización, podríamos decir, a nivel de carteras. Por ejemplo, estamos viendo con el Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio independiente del Ministerio de Educación. Estamos hablando, por otra parte, también del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Desarrollo e Innovación. Entonces, llega esta FMI en una etapa bastante interesante, podríamos decir, el día de hoy, en el contexto de estos nuevos ministerios que se están debatiendo y los nuevos roles que van a tener, quizás ya para el próximo año, hacer actividades especiales cuando ya en abril del próximo año estemos a poco de haber comenzado el año escolar. Va a ser interesante entonces aquello para ver cómo se complementa con distintas instituciones públicas. Ahora, este es el proyecto que está en tabla para el día de hoy, siendo las 10.3 de la mañana. Lo cierto es que vamos a quedar a la espera también de lo que diga la Testea, a propósito de lo que puede hacer el ingreso de otros proyectos de ley para el día de hoy, bajo la frase de «queda para tabla». Sí, porque si vemos la página web y bien lo que tú nos estás contando, solamente está este proyecto en tabla, pero todas las jornadas van variando, ¿cierto? Porque da cuenta otros proyectos de ley o se ingresan para tabla y también hay iniciativas legales muy importantes, sobre todo va a haber una, Cristian, que a lo mejor se puede ver en la jornada de mañana, que es el defensor de la niñez. Así es, está fijado por acuerdo de comité. La nota de Julio Escobar ayer lo decía en el contexto de nuestro noticiario central. Estas propuestas se habían 10 nominados, finalmente ayer se decanta un poco, la lista queda en 9 y ya el día de hoy comienzan a escucharse en la Comisión de Derechos Humanos con intervenciones de 10 minutos cada uno, sus respectivas preguntas, para ver sus cualidades. Es como calificar un trabajo, un trabajo bastante importante, inédito en nuestro país y donde, como también lo decía Julio en su nota, se necesitan al menos dos tercios de los senadores que estén presentes en la sala y en condiciones de ejercer su voto. Hablamos de cerca de 29 votos, algo que es bastante importante y que seguramente también vamos a poder adentrarnos el día de mañana en lo que significa y que seguramente va a concentrar gran parte de las visiones de los senadores respecto a este punto. Pero volviendo a la tabla al día de hoy, pero también relacionada con las comisiones que hacíamos mención, hay que poner mucho ojo, por ejemplo, a lo que tú vas a decir dentro de algunos momentos, que es la tabla en cuanto a lo que nos espera el cronograma para hoy en cuanto al trabajo de comisiones. Habitualmente muchos proyectos pasan por la comisión respectiva de un ramo y luego van de todas maneras por un tema de financiamiento, los aspectos financieros van a la comisión de Hacienda. Por ende, es la comisión de Hacienda la que muchas veces es la que despacha a sala algunas de estas iniciativas no necesariamente relacionadas con el ámbito financiero. El día de hoy, por ejemplo, tiene lo relacionado con el Código Tributario, la modernización de la legislación bancaria. Son temas que saliendo de Hacienda generalmente va directo a sala. Y también otra comisión que ha realizado esto en las últimas semanas es la comisión de Relaciones Exteriores que también se acciona hoy. Por lo tanto, la comisión de Hacienda y la de Relaciones Exteriores podrían aportar el día de hoy a proyectos que se vean en la tabla. Por ejemplo, la comisión de Relaciones Exteriores con lo que tiene que ver no con los preparativos de APEC, pero sí con un proyecto de acuerdo respecto a un tema internacional de los reconocimientos mutuos de títulos profesionales entre Chile y España. Algo que en nuestro país es cosa de ver no solamente a nivel doméstico con nuestros conocidos, etcétera, sino que ver, por ejemplo, el rol del currículum de muchas autoridades que tienen posgrados precisamente en Alemania, o sea, perdón, en España. Y es por eso que es tan importante este reconocimiento a nivel académico de nuestro país con la madre patria. Ahora, eso podría pasar a tabla hoy día perfectamente, dadas las condiciones que nos presenta al menos en la tabla. Me recordaba también, Cristian, como todas las de la Comisión de Hacienda, que también la semana pasada te recuerdas que se despachó a Sala precisamente el Sernapesca, la modernización del Sernapesca. Así es. ¿Podría quizás entrar a tabla? Ese proyecto, sin duda, sobre todo con el tema de lo que tienen que ver con las atribuciones de estas instituciones, con el tema de la pesca ilegal. Y el principal argumento que tiene y que va a dar mucho que hablar, seguramente es ese tema, como tú bien apuntas, pasa a Sala, es que ya no la fiscalización se va a llevar solamente al momento de, podríamos decir, de la costa hacia el mar, sino que también desde el momento que llega el producto en tierra. Hablamos también de lo que va a pasar con los hoteles, los restaurantes, que ya no basta con decir, acreditar que esa pesca es ilegal, al revés. Ahora hay que decir, ¿por qué su producto es legal? Muéstrame la cadena de cuál es la embarcación que lo obtuvo, bajo qué permiso y, finalmente, cuál es el destino final. Uno va a conocer, al menos la idea que así se implemente, cuál es el hilo, finalmente, conductor del producto que finalmente llega a la mesa, tanto a nivel doméstico como comercial. Un tema que también, efectivamente, el día de hoy puede llegar a la tabla. Vamos a estar atentos a partir a eso de las 4 de la tarde. Perfecto, Cristian. Quedamos totalmente actualizados e informados de lo que se viene para esta tarde. Posibles proyectos también que pueden ser debatidos por nuestros legisladores. Que tengan muy buenos días. Buenos días. Vamos nosotros a revisar comisiones que están citadas para esta jornada. Les recuerdo que en senado.cl slash comisiones, ahí en el banner puede ver más información de todo lo que estamos hablando a esta hora de la mañana. Por ejemplo, destacamos, como siempre, algunas de ellas. La Comisión de Constitución del Senado, a partir de las 10.30 horas y hasta el mediodía, está citada para analizar en esta parte, en particular, específicamente, el proyecto sobre la reinserción social juvenil. Muy importante este proyecto. También la instancia de salud, a partir del mediodía, va a analizar, en conjunto con el Ejecutivo, este incremento que se ha suscitado y que ha generado bastante. Acontecer periodístico, también, incertidumbre en la población de las personas infectadas con VIH. Y relaciones exteriores, que a partir de las 12.30 horas, preparativos para la organización de la cumbre APEC Chile 2019, entre otros temas de relaciones exteriores. Que tenemos en vivo y en directo también destacar la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos del Senado, que a partir de las 10.30 horas, usted la puede ver a través de nuestro canal, página web, para escuchar argumentos sobre el Código de Aguas y la decisión que tomó el Tribunal Constitucional en algunas materias normativas. Son las comisiones que destacamos a esta hora en la mañana, como siempre, para que usted sepa del trabajo legislativo. Vamos de inmediato a esta hora a revisar actualidad. Emol.com dice lo siguiente en cuanto a un proyecto de ley que el gobierno quiere impulsar. Gobierno estudia reforma para que delitos por abusos sexuales a menores no prescriban. El proyecto que está siendo estudiado ahora, lo vemos ya en pantalla, por el Ministerio de Justicia y que ingresaría al Congreso en las próximas semanas, también propone ampliar el plazo de extinción de responsabilidades, que hoy es de cinco años. Así que muy importante este proyecto de ley sobre abusos a menores de edad. Y también destacamos en cuanto a actualidad que terminó la huelga de la TAM. Los trabajadores llegaron a acuerdo con la empresa y en otras materias siguen a largas filas. En extranjería, por supuesto, por las modificaciones que hay ante la ley de migraciones. Actualidad que revisamos, como siempre, a esta hora de la mañana. Más detalles del trabajo legislativo, usted ya lo sabe. Estamos en todas las redes sociales que ya ve en pantalla. Y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. No se olvide, TV Senado Chile. Soy Betávez Fuentes, que tenga una gran mañana. Y siga la grata compañía de nuestro canal. No se olvide, TV Senado Chile.